¿Y si tuvieras 6.000 euros para gastarlos en un solo día? Es muy sencillo. Realiza tus compras de Navidad en cualquier establecimiento de Laredo perteneciente a Acelar. Y solo con ello obtendrás unas papeletas que te permitirán entrar en el sorteo de los 6.000 euros. Además, Acelar pone en marcha el cofre comercial solidario. Compra tus papeletas al precio de 1 euro y entrarás en el sorteo de 4 cofres repletos de regalos. Tienes hasta el día 29 de diciembre. Realiza tus compras navideñas en los comercios de Acelar y quizá este año ellos sean el cuarto rey mago.